A la fuerza de lucha contra el crimen presenta una banda de atracadores que operaban en las zonas de Villa San Antonio, Pampajasi y zonas aledañas. Los sujetos operaban en un taxi y un adolescente de 16 años era el encargado de alertar para poder robar a las víctimas. Los sujetos fueron capturados anoche en Pampajasi en flagrancia y fueron denunciados por los vecinos que observaban los hechos. Quienes al mando de un vehículo se encontraban con los elementos contundentes, en este caso las armas blancas y los elementos sujetos del delito. Esto quiere decir que se ha efectuado un patrullaje hasta las 4 y media de la mañana y el personal del departamento de análisis criminal e inteligencia ha logrado su aprehensión. Y propietario del vehículo y al señor Nicanor Javier Copana Villalobos, quien es el cómplice en la ejecución de estos hechos.